Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a este tu canal de Elisjón TV. Si esta es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas, que me dejes un like y que actives esa campanita para que no pierdas contenido. En el video anterior les mostré cómo estábamos haciendo cambios aquí en la cocina. La verdad que cambios súper radicales. Ahora les quiero mostrar cómo ha quedado la cocina. Yo les voy a decir que estoy súper agradecida, contenta con el cambio que hemos obtenido. Si ustedes quieren saber cómo fue que yo hice, cuánto gasté, dónde compré y todas esas cosas más, pues dejármelo en comentarios. Coméntame dónde compraste esto, dónde compraste la pintura, cómo has hecho esos cambios. Porque la verdad que han sido unos cambios radicales y con muy bajo presupuesto. Así que si tú quieres saber esos detalles, coméntame y yo te los contaré. Así que nada, les muestro cómo ha quedado mi cocina y luego vamos a darle paso a lo que es la decoración de esta temporada. Yo no voy a estar decorando así, bueno, la Pascua ya ha pasado la Pascua, así que por lo cual yo no voy a tener así esos detalles como tan precisos de la temporada. Yo quiero renovar y cambiar mi cocina de una manera que yo pueda usar la decoración en X temporada del año sin estar básicamente en una temporada. Así que ahora, chicas, les muestro cómo ha quedado mi cocina. Mirad, chicas, el cambio que ha obtenido ya la cocina, la combinación del negro mate con el blanco. La verdad que ha quedado muy bonito. El tener el negro en la cocina, la verdad que este es una decisión, por decirlo así, pues bastante drástica. Porque siempre pensamos, bueno, yo generalmente pienso en otros colores, lo que es en la cocina. En principio yo quería ponerlo blanco en esta parte de aquí, de los gabinetes de aquí, de la cocina. Pero bueno, luego dije yo, hemos tenido ya lo que era el gris y el gris la verdad que fue una decisión no muy buena porque ese gris era bastante sucio. Por lo cual, pues la decisión ahora de poner así en negro, pues la verdad que ha sido estupenda. Y luego la combinación del blanco arriba con esto, la encimera que tiene así esto, que parece mármol. Y luego el fondo, como pueden ver ustedes también. Entonces con el negro la verdad que hace un contraste muy bonito. Y la verdad que la cocina me ha quedado una cocina bastante moderna, que era la cocina como yo la quería. Y súper clara sobre todas las cosas, eso que diera claridad y que le diera un toque más moderno a lo que es la cocina. Ya saben ustedes que yo en este piso estoy en un piso de alquiler, por lo cual yo no puedo hacer cambios. Los cambios que yo quisiera hacer no los puedo hacer. Pero hoy en día nosotros podemos jugar con muchas cosas, que podemos hacer cambios en nuestras casas, que podemos convertirlas en casas mucho más modernas, mucho más bonitas, mucho más elegantes. Y bueno, como yo siempre les digo, para gustos los colores. La otra decisión que fue de pintar lo que era la puerta, la puerta que antes era una puerta negra, que ahora la hemos pasado a negra. También el contraste, decíamos nosotros cómo nos va a quedar. Y bueno, la verdad que creo que ha sido una muy buena decisión la que hemos tomado aquí en lo que es la pintura de la casa. Debo decir también que todo esto lo ha hecho mi señor esposo, chicas, que nosotros hemos estado aquí ayudándole a él, pero que lo más gordo de pintura, de quitar y de poner y todo eso lo ha hecho él. En un principio también me llamaba la atención poner en negro lo que era el marco de la ventana, pero bueno, creo que también esa no era una muy buena decisión por el juego ahí o el contraste que me iba a dar. Por lo cual, pues eso se ha quedado así en blanco y la verdad que yo estoy en amor, chicas. Mirar ustedes qué linda me ha quedado la cocina, la claridad que me da y bueno, estoy yo encantada con ello. Así que ahora vamos a pasar a lo que es la decoración de esta cocina para esta época del año y yo sé que va a quedar bonito. Espero que les guste. Si ustedes quieren saber dónde he comprado yo las cosas con que he renovado mi cocina, pues comentarme, decirme en comentarios, Elizabeth, dónde has comprado esto, dónde compraste lo otro. Y yo sin ningún problema les voy a decir lo que ustedes quieren saber porque la verdad que las cosas que he comprado, chicas, son de primerísima calidad. Bueno, chicas, voy a comenzar mostrándoles las cosas que tenemos para decorar mi cocina. Son pocas cosas, pero bueno, quiero mostrárselas a ustedes para que vean que con estas pocas cosas le vamos a terminar de dar este toque. Por aquí tengo lo que son estos guantes, estas mantitas y vean qué lindo que está este, está súper suave. Este lo compré por Seman y este me costó 1.49. Luego están estas agarraderas para coger las cosas calientes. Están muy bonitas también. Y luego aquí estas dos mantitas que estaremos colocando en el gabinete. Estos limones, vean estos limones qué lindos, la verdad que yo me los esperaba un pelín más grandes, pero bueno, están muy bonitos. Igual en cajita de información les dejaré el enlace donde los he comprado por si a ustedes les interesa. Pero la verdad que yo me soñaba con estos limones y están muy bonitos, preciosos. Esto los pondré aquí en la estantería, en una base que las estaremos reutilizando de decoraciones anteriores que ustedes ya estarán viendo lo que estaremos haciendo. Esta es la fuente que tengo para poner los limones, esto creo que tengo ya como unos 6 años de tenerla y la vamos a estar reutilizando. Igual tengo aquí esta fuente que podemos poner unos bombones, unos chocolates, la verdad que le podemos dar muchos usos a esta fuentecita. Y bueno, ya yo estaré poniendo lo que es azúcar por aquí. Luego vean este contenedor, este contenedor lo estuve comprando en lo que es Primar. Estuve comprando este contenedor hace unos días atrás y la verdad que también creo que le voy a dar muchos usos a este contenedor. Y ese color está perfecto. Estos cucharones de madera los estuve comprando en Petco. La verdad que a mí siempre me gusta mantener estos cucharones de madera. Soy amante de los cucharones de madera, chicas. Y a ustedes les gustan los de madera. Vean esta macetita también. Esta está muy bonita. Esta la compré en Petco también. Y la verdad que me gusta muchísimo porque no es blanca. Este es un mantelito que también lo voy a estar reutilizando. Este lo compramos el año pasado para la decoración del año pasado. Y lo vamos a estar reutilizando. Esta base, chicas, esta base. Tengo como 7 años de tener esta base. Y también la voy a estar reutilizando en la decoración que vamos a estar haciendo ahora en la cocina. Esta tabla de cortar es de bambú. Si ustedes en uno de los videos anteriores en haul de compra se los estuve mostrando y les dejé el enlace de ellas. Esta vela, ya saben ustedes que yo soy amante de las velas. Y siempre me gusta tener una velita en la cocina. Soy amante de las velas. Este aceitero para colocar el aceite de girasol. Ya tengo uno de oliva y aquí estaremos colocando el aceite de girasol en este. Esta es otra tablita de bambú. La verdad que yo me lo esperaba un pelín más grande. Pero bueno, igual de esta manera le voy a sacar provecho. Y esto es lo mejor. Este es lo que me hace más ilusión. Este, lo que les voy a mostrar ahora, que me lo regaló mi amado esposo. Y la verdad que yo me soñaba con él. Y aquí lo tienen. Vean qué lindo que está. Viene con el contenedor. Es todo un juego de un set de cucharones precioso. Súper completo. Trae 12 piezas. Y yo estoy en amor. Voy a comenzar decorando lo que son esta parte de aquí. Que es como la parte más visible de la cocina cuando uno entra. Así que voy a empezar decorando este rinconcito. Ya tengo por aquí los limones. Que ya hemos visto como he puesto los limones. Así que voy a estar colocando por aquí. La verdad que esos limones, creo que es el sitio espectacular. Me soñaba tener esos limones ahí. Ustedes no tienen una idea como yo me soñaba estos limones por ahí. Ahora voy a estar colocando esta tabla de cortar que ya se las había mostrado en un video anterior. Es una tabla de cortar de bambú. La verdad que está espectacular. Me encanta. Y la voy a estar colocando por este rinconcito de aquí. Ahí está. Espectacular. Luego, esta es otra tablita de bambú que también se las estuve mostrando en un video de compras. Esta ovaladita. Yo pensaba que era más grande, pero la verdad que el tamaño que tiene está perfecto, chicas. Me encanta el tamaño que tiene. Y este lo voy a estar colocando por aquí. Enfrente así. Vean ese contraste. Qué lindo que está. Eso está espectacular. Voy a estar poniendo aquí esta matita. Esta matita que también se las mostré a ustedes en un haul de compras. Esta la compramos en Primav. Así que esto aquí está perfecto. Vamos a ver por aquí. Vean qué lindo que está. O sea, la tonalidad blanco, madera. Yo creo que eso está perfecto. A mí me encanta. Luego, este, que lo voy a estar reutilizando. Este, que este lo compré en la decoración del año pasado, que ya se lo había comentado. Lo voy a estar utilizando aquí encima del microondas. Me gusta mucho este. Y le voy a estar poniendo esta matita. Esta matita que la estoy también reutilizando. Este por acá. Esta, esta es una matita de lavanda y creo que está bien, bueno. No me termina de convencer mucho esa matita. No sé si la voy a, si la dejo ahí o la quito. Decirme ustedes en comentarios qué opinan. Dejo esa matita ahí de lavanda o la quito de allí. No sé. ¿Cómo está? Vamos a ver qué tal queda el momento final de lo que es nuestra decoración de la cocina. Ahora, me compré estas. La verdad que ya ni me acordaba bien que las tenía porque estas las compré también hace mucho tiempo. Estas también se las mostré. Este huevito de Pascua. Que bueno, que la Pascua ya está casi pasando. Pero bueno, no importa. Me gusta el toquecito de esto que le vamos a dar. Así que estas las voy a estar colocando por aquí. En esta parte de aquí de la mesa. Aquí la voy a estar colocando. Bueno, estas otras que está bueno. Ya se las, esta ya saben ustedes que esto es un regalo. Este set, este set de cucharones que me los hizo mi esposo. Que yo estoy encantadísima con él. Estoy en amor con estos cucharones. Esta base que la compramos en Primad. Así que este, chicas, lo voy a estar colocando por aquí. Vean, por aquí creo que me da el toque perfecto. La verdad que está muy bonito eso. Así que este rinconcito por aquí. Yo creo que ya lo tengo más que arregladito. Más que combinadito. Vean que lindo que está. Yo estoy en amor con este rinconcito que tengo por aquí. Ahora voy a estar colocando lo que es en esta otra parte de aquí. Y donde voy a estar colocando lo que es el aceite. Lo que es la sal. Cosas también que utilizamos en el momento que estamos cocinando. Así que vamos a pasar a esto. Por aquí, chicas, voy a estar utilizando esta bandejita. Que esta la voy a estar reutilizando. Creo que esta bandejita ya tengo con ella como unos 5 años. Y la verdad que le he dado mucho uso. Y la he puesto en diferentes sitios acá dentro de casa. Y ahora la voy a estar colocando pues aquí en la cocina. Voy a estar colocando lo que es los botes de aceite. Tanto el aceite de girasol como el aceite de oliva. Que los tengo por aquí. Así que aquí los voy a estar colocando. Vean que lindos que están. Este es un botecito de sal. Esta es una sal preparada que para las carnes está exquisita. Esta sal la hizo una de mis hijas. Así que lo vamos a estar colocando ahí el botecito de la sal. Luego, lo que es una vela. A mí siempre me gusta tener velas en la cocina, chicas. Me gusta cuando estoy aquí en la cocina. Pues me gusta tener lo que es siempre una velita encendida. Así que vamos a tener por ahí esa velita. Y en una esquinita así, en el rinconcito más pequeñito. Voy a estar colocando lo que es este reloj. Pues para cuando yo estoy preparando la comida. Siempre saber a qué hora estoy. Y voy a estar colocando lo que es también el papel toalla. Ese papel toalla también que tiene ahí unos limones. Que me da un juego espectacular. Esto por aquí. Y luego por acá voy a estar colocando esta. Que es esta fuente que le podemos dar de verdad que diferentes usos a esta fuente. Le voy a estar colocando por aquí la azúcar. Va en este sitio la azúcar. Vean por ahí la estoy colocando. Tengo lo que es la cafetera. Este sería como un pequeño rinconcito del café. Que bueno, aquí ya ven ustedes que yo no tengo mucho espacio. Pero el espacio que tengo lo estoy aprovechando al máximo. Luego tengo estos cucharones de madera. Siempre me gusta tener a mis cucharones de madera. No sé. Creo que es ya como algo. Este es el contenedor de los otros cucharones. Entonces yo lo he intercalado. He puesto estos aquí y este lo voy a poner por aquí. Para que así de jueguito con todo lo que es la cocina. Y luego acá también para combinar un poquito. Ya que los armarios tienen un poquito de metal. Pues voy a colocar lo que es esta por acá. Y lo voy a dejar, estar dejando así de esta, de esta manera. Y estas mantitas que ya he colocado ahí. Ustedes ya han visto que las he colocado. Así que vean el resultado final de lo que es la cocina. Vean qué linda ha quedado. La verdad que yo estoy enamorada de mi cocina. Dos o tres cositas que hemos cambiado. Pero la verdad que es esta cocina, chicas. Se los digo yo que vivo aquí. Parece otra cocina. Totalmente. He reutilizado cosas. Sí he comprado cosas. Pero también he reutilizado cosas. Y bueno, cambiar de un lado a otro. De otro lado a otro. Y se ha hecho un cambio notorio en lo que es la cocina. Vean qué linda mi cocina. Así que gracias, chicas, por haber llegado hasta aquí. Si esta es la primera vez que estás por este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que me dejes tu like, que te comentes. Si te ha gustado el cambio tan radical que le he dado a mi cocina. Comparte este video para que esta comunidad siga creciendo cada día más. Besitos, bendiciones. Y si Dios lo permite, nos vemos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!